Habitantes de La Vega al oeste de Caracas marcharon en la denominada procesión de las cruces como forma de protesta en rechazo a los problemas que viven a diario en este barrio de la capital. Exclamaron que la escasez de medicinas y las fallas en los servicios de agua, luz y transporte son algunas de las cruces que llevan a cuestas los venezolanos. No estamos, las masas corporales se las estamos perdiendo ya todos y no tenemos medicina. En mi caso particular que sufro de hipertensión arterial no consigo la medicina, sufro de azúcares también y no consigo la medicina y tengo un glaucoma con el cual perdí un ojo y tampoco consigo las gotas porque están y lo que hay están en precios que no se pueden comprar. No hay medicina, no hay agua, no hay toalla sanitaria, no tenemos con qué comprar. Uno va al mercado y todo es de millones, de un millón, dos millones, tres millones, cinco millones. Por favor, reaccionen. Bueno, yo creo que está muy claro que lo que sufren los habitantes de La Vega es muy duro. Aquí venimos caminando, nos acaba de pasar por al lado una perrera y esto es una violación a la dignidad y a los derechos de los ciudadanos, el problema del transporte es muy duro. Vemos como cada tarde cientos de vecinos de La Vega tienen que caminar durante kilómetros por esta subida para poder llegar a sus hogares porque no hay transporte público. Nosotros sí creemos que esto se tiene que convertir en una ola de protestas a lo largo y ancho del país y nosotros desde el Frente Amplio, desde Primera Justicia, desde todos los espacios en los que podemos influir vamos a tratar de organizar más protestas, vamos a tratar de acompañar las protestas que como ésta nacen espontáneamente de la gente. La manifestación estuvo encabezada por el padre de la parroquia, Alfredo Infante, quien le solicitó al presidente Nicolás Maduro tomar medidas que realmente erradiquen la crisis socioeconómica. Exigimos que el Estado venezolano responda y garantice los derechos fundamentales de la población que están garantizados en la Constitución y el gobierno de turno como administrador de la cosa pública debe garantizar fundamentalmente la dignidad humana de toda la población, pero especialmente de las personas más vulnerables. No basta nuestra respuesta si no hay realmente un cambio en las políticas públicas y el reciente anuncio de las medidas presidenciales va a agudizar esta situación y por eso hoy salimos también para denunciar que queremos un cambio en las políticas públicas. Desde nuestra fe exigimos que se garantice la dignidad humana porque es una exigencia divina, sagrada para nosotros. La protesta finalizó en la Redoma de la India, donde elevaron una plegaria por los niños enfermos en el país. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.